No sé si lo conocen. Es el dueño del bar donde trabajo. Ian, los padres de Noah. Un gusto. Bueno, vamos a ver dónde estamos, ¿eh? Primer piso, dijiste? No. Sí, eh... Mira que encima del primer piso hace muchísimo más frío todavía, ¿eh? Y hay razas, ¿eh? Un montón de razas. Muy buen trabajo. Ahora tenemos que retenernos acá todo el tiempo posible. Tengo que descubrir por qué me mató el padre de Noah. ¿Sí? Vamos. Hola, soy Franco Alfaro. Y esta es mi guarida. En realidad es un hotel abandonado y lo tomamos. Pero es un barazo, ¿no? Te paramos acá. Miren, tiene de todo. Esta puerta va al paraíso. O sea, el cuarto de chicas. Algunas paran acá, otras duermen algunos días. Y hay para todos los gustos. Así que no se desesperen. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, justo, justo hoy no hay nadie. Me siento medio goma hablando solo. A ver. Apa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Competencia directa. Hay que eliminarla. ¿Te volviste loca? ¿Qué viniste? ¿Qué tal haces la mía a mi vieja? Encima pagás el alquiler. ¿Qué te pasa? Vendo ropa yo. Soy muy buena vendedora de ropa. Lo que pasa es que no te lo pagan, no te reconocen el talento, ¿viste? ¿Querés una? No, no, gracias. Ambar, ya se iba. Ya se iba, justo. ¿Soy buena vendedora o no soy buena vendedora? Decirle si miento. No, mamá, no mentís. Es buena, es buena vendedora. Se me ocurrió una muy buena idea. Bueno, como pueden ver, este es el pasillo. Está repiola. Miren, acá se ve bien. No lo digo por mí, lo digo por ustedes. No se van a aguantar ni dos días ahí. Justo, Noah no quiere que nos quedemos acá. Bueno, por eso me estoy quedando. Franco, ellos son los padres de Noah. Justo y Elena. Hola. Ah, a vos te ubico. ¿Sabés de dónde? De la Cámara de Seguridad de la Universidad. Lindo quilombitos nos hicieron, ¿eh? ¿Qué pasó, Cheto? ¿Se te terminó la joda? ¿Te cayó la chuta? ¿Querés que te ayude? Yo me encargo, negro. ¿Eh? Ok. Les dejé sábanas limpias, toallas limpias. Ahí hay champú y jabón. Y si necesitan algo, me piden. Acá está el teléfono del bar. Les anoté mi celular. Gracias, sos divina. Te lo ganaste, chiquita. Gracias. Bueno, Elena. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos un baño juntos? ¿Cuál es la verdadera razón por la que aceptaste dormir acá? ¿No es muy justo esto? Pensé que tal vez podíamos sentirnos como cuando éramos jóvenes. Locos y mochileros. Y hasta teníamos sexo. Ay, justo. Vos nunca fuiste un loco mochilero. Siempre fuiste un millonario, engreído. Copal, para de bailar. ¿Para qué viniste? A ver, ¿qué querés inventar? Ah, querés atormentarme, ¿no? No, no, pará, pará, pará. Tengo mis motivos también. ¿Cómo te fue con Mara? Estoy ansiosa. O sea, no puedo creer que al fin se me dé. Que es la primera vez que voy a hacer algo así yo. ¿Un beso decís que estará bien? Sí, un beso bárbaro. No sé qué regalarle a Azul. No le traje nada. Ah. No, porque, claro, o sea, cuando Copal me llamó y me dijo que vos me ibas a presentar a Azul porque sos su amigo, o sea, me paralicé y me quedé dura, ciego, sin saber cómo reaccionar. Claro. O este Copal es medio loco. Che. Ay. Ay, no, 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 ¿no sentís? No, quizás es el lugar, porque viste que está abandonado. Hay un poco de humedad igual. Ey, ¿qué haces, Manuelita? Mejor ahorro energías. Porque vas a estar mucho tiempo así. ¿Todo bien? Sí. Me tengo que ir. Perdóname. Perdóname.